Son varias las colonias que tenemos focalizadas, una de ellas pues es Pueblo Yaqui, Orvillas del Real, está la Ruso, Luis Echeverría, entre otras, Libertad, y son algunas, son como 15 o 20 más o menos. Pues desafortunadamente la falla está en el seno familiar, que es donde te deben proveer de valores y buenas costumbres, y ahí es donde estamos fallando como sociedad, porque los niños son muy participativos y ahorita la verdad que ando fascinada esta semana trabajando con las mamás de Pueblo Yaqui, que ya en la última semana pero logramos agarrarlas y están muy dispuestas, disponibles, dándose cuenta de la problemática. Ahorita estamos en Orvillas del Real en la segunda semana y hoy retomaremos en una reunión cuáles son las áreas que siguen. Vamos a abarcar las áreas que tienen más índice delictivo. Mira, ahorita no nos estamos yendo por polígono, porque Orvillas del Real no está dentro de ningún polígono, pero tiene alto índice delictivo, entonces vamos para allá. ¿Dónde detectan ustedes? Donde detectemos, que te puedo hablar así de que vamos a estar de seguro, es en una KGM, en la Beltrones, Los Pioneros, en una Luis Echeverría, Ves del Castillo, ahí te puedo asegurar que aunque no estén dentro de polígono alguna, sí vamos a entrar también.